El día de hoy te reto a una gran competencia Yo estoy preparado para cualquier competencia que tú me quieras dar ¿Tú te crees capaz de ganarme a mí en una carrera? Me creo suficientemente capaz, ahora yo te repito la pregunta ¿Te crees capaz? Yo me creo capaz de ganarte a ti y a todos tus amigos Y ahora la pregunta es, ¿crees que me vas a ganar? ¡Claro que sí! Pues entonces, ¡vamos a darle! Todos los brazos que se suscriban, activen la campanita y te dejan esos mega brazos Y no le estaremos dando corazoncito La palabra del día de hoy es ¡Pras! Todos los brazos que comenten, por ejemplo, le estaremos dejando corazon Y lo estaremos fijando en la cajita de comentarios Oye, Timo ¡Wow! Dime ¿Vamos a comenzar con esta gran carrera? ¡Adiós! ¡No! ¿Por qué tú lo haces más rápido? Por malo, por malo, por malo te quedas atrás ¡Oh, Dios, cuidado! ¡Vamos! Tengo yo ahora la delantera porque te he superado Tomé un atajo, Timo ¿Qué es? ¿Es un atajo? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué trancoso tú! ¡Alcánzame si puedes! Creo que definitivamente no te voy a alcanzar, bebé Vale ¿Dónde estás? Estoy aquí intentando soltar, pero no puedo ¡Sube, sube! ¡Que tú puedes! Yo sé que tú puedes, Timo Tú eres la persona más mala que yo jamás he conocido Espérame, no te lances ¡Ya te ayudo! ¡Helmy! ¡Helmy! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Detengo! ¡No! ¡Por tu culpa nos hemos caído los dos! ¡Ah! Pero es que tú te hiciste trampa subiéndote por atajos ¡No! ¡Eso no es trampa! ¡Eso es ser buen! Oye, Timo, no se puede ser más malo, ¿ah? ¡Pero es que es imposible! ¡Tengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira la verdad! Oye, Timo, creo que yo soy ganadora ¿Qué? Ahora me voy a revelar ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Eh, Timo! Yo seguiré con esta carrera solito ¡Mira cómo te voy a ganar! ¡Mira! ¡Ale! ¡Te voy a alcanzar y lo vas a pagar! ¡No me vas a alcanzar! ¡Timo! ¡Miren cómo le gano la carrera, bebé Timo! ¡Porque es muy malo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te voy a alcanzar! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Estoy saltando el puente! ¡Que tú nunca llegarás! ¿Qué me estás diciendo? ¡Mira! ¡Estoy acá arriba! ¡Y tú no lo estás! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo, bebé Timo! ¡Ay! ¡No puedo subir, bebé Ale! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Yo estaré ahora ya a punto de completar toda la escena de animalitos! ¡Definitivamente me rindo! ¡Has ganado! ¡Mira, mira dónde estoy Timo! ¡Mira, mira dónde estoy Timo! ¡Has ganado! ¡Te veo! ¡Estás en la cima porque tú sí eres buena! ¡Ahora sí Timo! ¡Estoy en la cima! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Oye, pero tú no llegaste! ¡Oye, oye, oye! ¡Alcánzame si puedes! ¡Alcánzame si puedes! ¡Alcánzame si puedes! ¡Oye, pero ya no me puedo deslizar! ¡Te lo llevaste! ¡Claro que sí! ¡Porque tú eres muy malo! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Has voy por ti! ¡Te voy a alcanzar, bebé roja! ¡Oye, Timo! ¡Te voy a alcanzar! ¿Dónde estás? ¡Ya no pienso subir! ¡Vente! ¡Vamos a lanzarnos aquí y nos vamos a hacer la travesía del día de hoy! ¡Vámonos! ¡Esto sí fue divertido, eh! ¡Eso sí me gustó mucho, compañero! Ahora sí, Timo, adivina dónde vamos a ir el día de hoy ¿Dónde vamos a ir? El día de hoy nos vamos a dirigir a nuevamente el aquaparque ¿Qué? ¿Pero ahí es donde podíamos usar poderes? ¡Claro que sí, Timo! Y con esos poderes vamos a sacar autos súper, súper buenos ¡Oh! ¡Eso me gusta mucho! ¿Ven? Ahora sí, es donde, mira, pasa, 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 pasa Para empezar, te reto a una carrera, Timo ¿Estás seguro? Con autos de payasos, quiero que tú y yo conduzcamos hasta el final Pues estoy listo, alcánzame si puedes ¡No, pero tú siempre inicia de primero tramposo! ¡Ay, espéjame! Ahora, ahora, cuando tú quieras ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pero ponte mi línea! ¡Ahora estoy listo! El primero que llegue al final del mapa gana ¡3, 2, 1, ya! ¿Pero por qué tienes más velocidad que yo? Yo no tengo más velocidad ¿Tú crees que yo tengo más velocidad? ¡Adiós! ¡Te he pasado! ¡Oye, Timo, Timo, no puede ser, Timo! Quise hacerte trampa y no pude ¡Ya me he estrellado! ¡No, Dios! ¡Dios! ¡Oye, Timo, me estás dañando mi auto! ¿Por qué eres así? ¡Te pido perdón públicamente por ello! ¡Dios, Timo! ¿Tú en serio quieres que yo te dañe tu auto? ¿Tú no quieres que yo te dañe tu auto, cierto? ¡Alcánzame si puedes! ¡Adiós! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Espérame porque te voy a cansar y te voy a destruir todo el auto Estás a sacar un monagro y luego te lo voy a explotar ¡Alcánzame si puedes primero! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Ay, me he estrellado, pero estoy bien! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado por ahí! ¡Te chocas! ¡Timo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡El agua, no! ¡El agua, no! ¡El agua, no! ¡El agua, no! Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a sacar... ¡Dios! 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 ¡Dice Dios en mi auto! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¿Qué estás haciendo tú? ¿Oye, estamos debajo del mar? ¡Claro que sí! ¡Y mira! ¡¿Qué es esto, Adiós?! ¡Oye, tú vas a hacer ese coso y yo voy a hacer este jet y te voy a perseguir! ¿Cómo? ¿Pero cómo lo conduces, Timo? ¡Dale la C! ¡¿Qué?! ¡Y ahora sí! ¡Tú puedes atacar con uno de los dos clics, Timo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No me persigas, no me persigas! ¡Ven aquí, que te voy a atrapar, Jet! ¡Ahora sí! ¡Si tú me atrapas, ganas! ¡Si yo te exploto, pierdes! ¡Oh, inténtalo, inténtalo! ¡Voy a por ti, Toma! ¡Oh, Dios! ¡Cállate encima mío, cállate encima mío! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Pero sabes ahora yo que voy a retirarte, Timo! ¿Qué vas a hacer, Timo? ¡Otra nave espacial! ¡Y ahora es donde voy a por ti! ¡Y prepárate, porque yo seré la persona que te va a derrotar! ¡Eso es lo que tú crees, inténtalo! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Pelea de naves espaciales! ¡Pelea, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y preposo, me hiciste trapa! ¡Ahora es donde tú has recibido mi primer ataque! ¡Intenta atacarme! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No me vas a ganar, no me vas a ganar, no me vas a ganar! ¡Sí, sí, te voy a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ahí voy por ti! ¡Para dónde vas, bebé Timote! ¡Te voy a ganar yo a ti! ¡Es lo que tú crees! ¡Oye, toda la isla es gigante, ¿no crees? ¡Sí, toda la isla es súper gigante! ¡Oye, me acaban de distraer para poder ganarme! ¡Soy una persona distractora! ¡Ahora sí se te acabó la energía del ovni! ¡Es mi turno! ¡Eres mío! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pero tú cómo subes tanto, es mi pregunta! ¡Ay no, no estamos subiendo más! ¡No, sí, mira, mira, mira! ¡Sí estamos subiendo, mira! ¡No, no estamos subiendo, yo no estoy haciendo nada! ¡Yo sí estoy subiendo, Timo! ¡No, no suelta el botón! ¡Suelta todos los botones! ¡Claro, no pasa nada! ¡Claro, porque no estamos subiendo! ¡Oye, Timo, ¿para dónde te vas? ¡Para dónde te vas, tú no te... ¡No! ¡No! ¡Cuidado, te atrapó! ¡No! ¡No voy a permitir que me atrapes! ¡Yo seré libre! ¡No te voy a caer encima, ahí voy! ¡No! ¿Pero dónde vas a hacer tú? ¡Voy a caer! ¡Puedo caer! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a hacer el último enfrentamiento, Timo! ¿De qué quieres hacer este enfrentamiento, Ale? ¡Agarra tu avioneta! ¿Qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Oye, la pudiste arrancar! ¡Tú eres muy bueno, ah! ¡Sí, pero me he estrellado! ¡Oye, ¿por qué eres tan malo? ¡Tú sí pudiste! ¡Claro que sí, Timo! ¡Yo soy muy bueno! ¡Pero ya no puedo! ¡No, yo no puedo hacer eso, bebé Ale! ¡Ahora sí, súbete! ¡Y el que se estrelle primero va a perder! ¡Estos retos me gustan! ¡No! ¡No! ¡Pues hemos perdido los dos! ¡No! 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 ¡Gracias!